Por tu culpa se acabó el cariño De una noche de amor te entregué Tú elegiste tu fatal camino Que hoy te pesa y bien sabes por qué Te preguntas cuál es el culpable Analiza quién supo jugar Yo aposté hasta lo más imposible Donde tú no pudiste llegar Si supieras yo cuánto te amaba Cuántas noches pasé sin dormir En mi lecho muy triste esperaba Para amarte y calmarme y sufrir Por orgullo soporte la espera Ante ti no me quise humillar Y por eso gané la partida Pero nunca te pude olvidar Para siempre me tendrás presente Por mi pasión me has de recordar Como yo nadie podrá quererte Por ingenuo hoy te toca llorar Te preguntas cuál es el culpable Analiza quién supo jugar Yo aposté hasta lo más imposible Donde tú no pudiste Donde tú no pudiste llegar Si supieras yo cuánto te amaba Cuántas noches pasé sin dormir En mi lecho muy triste esperaba Para amarte y calmarme y sufrir Por orgullo soporte la espera Ante ti no me quise humillar Y por eso gané la partida Pero nunca te pude olvidar Y por eso gané la partida Pero nunca te pude olvidar